¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo? Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y así continúa Pablo presentándose a esta comunidad de los romanos. Pero lo más importante es mirar y darse cuenta. Estoy convencido. El accionar de Dios en la vida de la comunidad. ¿Qué clase de personas son ustedes que forman esta comunidad, los cristianos de Roma? Yo estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones. Son personas que quieren escuchar, son personas que quieren verdaderamente crecer, que quieren cambiar. Por eso es la buena disposición, queridos hermanos. Vamos a pedir esta gracia de la buena disposición. Y también ustedes están colmados del don de la ciencia y también que son capaces de aconsejarse mutuamente. Veo acrecentar dos cosas más importantes todavía. Primero, colmados del don de la ciencia. Porque hay muchos que se dejan llevar simplemente por el sentimiento, de acuerdo a lo que sienten. ¿Me gusta o no me gusta? No. ¿Cuál es la lógica de Dios que va actuando en el corazón y en la vida de la comunidad, de la sociedad? Y sobre todo, que ustedes son capaces de aconsejarse mutuamente. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.